Hola, estoy en la Universidad de Icesi y hoy quiero invitarte a que te conectes con las mejores prácticas, con las nuevas tendencias y construyas un mejor futuro. Me encuentro con Javier Díaz, director de la maestría de ciencia de datos. Maestría nueva en la Universidad de Icesi y única en la región que trabaja el tema de ciencia de datos. Javier, ¿cómo te ha ido? Muy bien, gracias. Antes de pasar a hablar con Javier, quiero invitarlos a que envíen sus preguntas a través de las dos plataformas en las que estamos haciendo esta transmisión, que son Facebook Live y Webinar. Javier las estará respondiendo al final de nuestra charla. Javier, empecemos por explicarle a toda nuestra audiencia en qué consiste la maestría de ciencia de datos. La maestría en ciencia de datos es una nueva maestría. Aquí en Colombia solamente existen tres maestrías parecidas a esta y todas están en Bogotá. Esta sería la primera en la región que trata el área de la ciencia de datos. Lo que busca la ciencia de datos es crear nuevas oportunidades de valor a partir de los datos. Hoy en día vemos cómo la valorización de empresas como Facebook, Google y Amazon son las que están liderando el mercado. Lo que hacen estas empresas no es vender activos tangibles, sino vender servicios virtuales basados en datos. Y como eje central de todo esto está la ciencia de datos. Utilizando modelos y técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje estadístico se pueden llegar a crear modelos predictivos que permiten estar preparados para todo lo que viene. Javier, me parece muy interesante todo lo que nos estás contando y sobre todo las aplicaciones que vemos como en Facebook y todo este tema de redes sociales, sobre todo que es algo como que está en boga. Inclusive nosotros estamos transmitiendo a través de nuestras redes. Entonces, contanos de dónde nace la necesidad, de dónde surge la necesidad de una maestría en ciencia de datos. Hoy en día las empresas de la región se acercan a pedirnos unos servicios de consultoría para que los ayudemos a estructurar proyectos basados en datos. Para que les asesoremos en cómo pueden ellos montar sus propias unidades de negocio donde se va a hacer analítica. Que va mucho más allá de la manera tradicional como se hace el análisis de información. Va mucho más allá de la inteligencia de negocio. Se empiezan a utilizar modelos predictivos. Le hay que estar preparados para lo que va a venir y para eso necesitamos los datos. Los datos son el nuevo petróleo. Y como el petróleo necesita ser adquiridos, preparados, refinados para poder encontrar lo que realmente tiene valor. Javier, contémosle a la audiencia con qué respaldo cuenta esta maestría. Nosotros tenemos un staff de profesores donde la mayoría son doctores de universidades internacionales reconocidas. Los que no son doctores tienen maestría. Tenemos amplia experiencia y venimos de diferentes disciplinas. Hemos trabajado en amplios proyectos de diferentes tipos, de diferentes sectores económicos. Hemos podido participar en consultorías desde hace muchos años. Tenemos una tradición al respecto. Además, somos parte de la Alianza CAOA, que es el centro de excelencia de apropiación en analítica y Big Data, donde tenemos solamente cuatro universidades del país y nosotros somos una de ellas. Y lo que hacemos ahí es poder responder a las problemáticas de las diferentes empresas. Javier, yo escucho cómo hablas de la maestría y me parece que el espectro es muy amplio para las personas que estén interesadas en estudiar todo lo que es la ciencia de datos, Big Data y todo esto. Sin embargo, contémosle a las personas que nos están viendo a qué profesionales está dirigida esta maestría. ¿Quiénes podrían estar interesados en estudiarla? Pues mira, uno podría pensar que está dirigida únicamente a ingenierías y tecnologías, pero la experiencia que hemos tenido con las otras formaciones que hemos dado, porque somos también la primera universidad en crear un diplomado en el área aquí en la región, es que las personas que vienen y que se interesan por estos temas son multidisciplinares, ya que el campo de aplicación es demasiado amplio. Encontramos economistas, encontramos estadísticos, obviamente encontramos ingenieros de las tecnologías, encontramos profesionales en mercadedo, encontramos profesionales en ingeniería agrónoma, mucha gente también viene del sector público, porque tiene amplias aplicaciones en el gobierno, en salud, en ciencias sociales, ciencias políticas, realmente el espectro es bastante amplio. Me parece supremamente interesante todo lo que nos has contado, porque escucho que la maestría, el tema de la maestría sobre todo es un tema transversal, o sea, es un tema que puede ser aplicado a muchas profesiones, como sé que hay muchas personas de distintas profesiones que nos están viendo y de múltiples campos. Para esas personas que nos están viendo, Javier, si hay alguno que en este momento dijera, me voy a inscribir, ¿cuáles son los requisitos? Pues los interesados pueden inscribirse en el sitio web, ahí encontró una lista de documentos que deben presentar, tenemos un requisito que es una prueba, una prueba de aptitud para los posgrados, en donde tienen que sacar cierto puntaje mínimo, especialmente nos interesamos por el puntaje en razonamiento cuantitativo, pues es uno de los ejes principales de la formación, también tenemos una entrevista que deben pasar, donde vamos a evaluar realmente si el perfil se adapta, y cuáles son las ganas, porque lo más importante es las ganas de aprender eso. Bueno, la verdad me gusta mucho el tema, me parece supremamente interesante, me parece sobre todo que se puede aplicar en muchos campos profesionales. Contemos ya para finalizar, Javier, ¿por qué estudiar en ICESI? ¿Por qué ICESI? La Universidad ICESI cuenta con amplia infraestructura para la docencia y la investigación, cuenta con un staff de profesores muy bien preparados, y además de eso es una universidad reconocida nacionalmente, donde siempre está en los primeros puestos de los rankings. La Universidad ICESI, según las pruebas Saber Pro 2017, es la tercera mejor universidad del país y la primera de Cali, por eso la invitación que les hago es a que se conecten con las mejores prácticas, con las nuevas tendencias y sean magíster ICESI. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias.